En tu mar estoy perdida, tu corriente me ha rastrado Y ahora floto a la deriva sin saber cual es mi estrella Mañana sin amor, sin rumbo, porque sin sí Querido amor sin ti, no sé sobrevivir Corazón de piedra, corazón, corazón de piedra 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 Corazón de piedra, corazón, corazón, corazón de piedra Es día de sol radiante, una mañana de primavera Es ave buscando un nido en el camino de una quimera. Un sueño, una esperanza es lo que guarda en su corazón. Es niña, mujer, amiga y cree en el amor. Así es ella, Guadalupe, quien pudiera ser el dueño de tu corazón. Quien se tuviera, Guadalupe, quien pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera. En noches que son amargas, noches tan largas y sin estrellas. Un rayo de luz, la guía, también la cuida y está con ella. Su vida no es nada fácil, pero la vive con ilusión. Conocer en la tristeza y que en el amor así es ella. Guadalupe, quien pudiera ser el dueño de tu corazón. Quien se tuviera, Guadalupe, quien pudiera ser aquel que va a tener tu amor la vida entera. Guadalupe, quien pudiera ser aquel que va a tener tu corazón. Marina Guadalupe, quien pudiera ser aquel que está Amor. Los brujos y hechiceros enturbian el destino Entrégame tu alma, la sangre de mis venas Fluye como lava por nuestro amor Reina de la noche, la vida de princesa Yo canto en la penumbra, buscando en las estrellas Tu boca, tu boca Casandra, amor rebelde, pero es para mí Casandra, la fuerza de mi raza lucha por ti Casandra, ancestros del pasado Inclinan el amor, emanan nuestros sueños Casandra, casandra, aquel sentimiento de noche solitaria por ti Por fin Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Yo soy un hombre sincero De donde crece la palma Y antes de morir mi quiero Y chame spesas del alma Guantanamera Guantanamera I care a lot for the lady My inspiration Guantanamera I care a lot for the lady